Nosotros como papás, te hablo desde la más completa sinceridad, le agradecemos al gobierno y al Ministerio de Educación que vayan a arreglar el establecimiento. Ese no es el tema. El tema es la distribución de los niños. Desde la mirada de nosotros es inhumana, es inmoral y es cruel. Y te voy a pasar a explicar. En este establecimiento están chicos de primer grado y segundo grado. Tal cual. En la capilla hay chicos de tercer grado. En barrio San Cayetano los de nivel inicial. Y a partir de hoy, caminando bajo la llovizna, los chicos de quinto y sexto grado a la escuela Rocha Solórzano. Estuvimos hablando, hablando, entre comillas, con la supervisora y la directora antes que ustedes lleguen. Y en conclusión lo que nos dicen es que ellas tienen una agenda que cumplir. Y por lo tanto, nosotros como papás ya nos escucharon. Ahora que presentemos una nota para ver cómo van a solucionar. A mí me complica con el tema. Bueno, yo por lo menos tengo un solo hijo en el establecimiento. Pero hay varios papás que tienen varios y están distribuidos por todos los lugares. En jardín. Hemos visto que son distancias largas. Y a nosotros nos preocupa, digamos, porque hay papis que no pueden llevar a sus hijos al establecimiento. Fui al Ministerio de Educación para seguir en el despacho de la ministra. Hoy formule una nota para pedir una audiencia a todos los papás con la ministra. Ya que no hay ninguna solución. Yo tengo tres chicos. Tengo uno en San Cayetano, uno en La Rocha y otro en La Redondita, que están los de séptimo. Están solos ahí los chicos de séptimo. La verdad que es muy... ¿En cuatro lugares distintos están? Sí. Cuatro lugares distintos. Cuatro lugares ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video.